¡Hola, Géminis! Hoy es viernes 19 de junio de 2020. Hoy hay un sinfín de situaciones energéticas astrales. Para empezar, la luna está en tu signo y esto significa, entre muchísimos detalles que sería larguísimo de explicar, que tus emociones van a estar más sensibles y más a flor de piel que nunca. Esto muy resumido, ¿eh? Luego también depende de otros factores. Pero ten cuidado porque hoy puedes tener, pues eso, como el sentimiento a flor de piel. Y si no lo canalizas bien, puede irse hacia el lado del excesivo drama. Muchas veces puedes preferir percibir las circunstancias a través de un cristal que te resulte mucho más llevadero. Aunque esto sea bueno para aclarar la mente y hallar soluciones acertadas, en otros casos puede hacerte subestimar las circunstancias que te rodean de una forma que puede resultar peligrosa. Por esta razón, debes tener siempre en tu mente el pensamiento de que todo lo que sucede es real y, por lo tanto, tiene consecuencias que puedan afectar a tu vida directamente de una forma u otra. Durante este periodo, podrías no ser el mejor o la mejor consejero o consejera. Las interacciones planetarias pueden influir en ti un optimismo enorme que puedes querer transmitir a otros de forma totalmente equivocada al llenarlos con falsas expectativas sobre la realidad de este plano terrenal que habitamos. Concéntrate, por lo tanto, en no caer en esta clase de situaciones y si debes dar una palabra de aliento o un consejo en algún momento determinado, piensa muy bien todo lo que va a salir de tu boca y ten cuidado, claro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la vida no es como los videojuegos donde puedes simplemente canjear dinero por salud extra o algunas vidas extras. En este plano terrenal que habitamos, todo tiene alguna consecuencia, lo quieras o no. Incluso consumir algunos alimentos que son orgánicos podría resultar contraproducente en algún momento, tanto como exigirle a tu cuerpo más de lo que éste puede dar en el transcurso del día. Por lo tanto, es necesario que dejes de pensar que todo lo relacionado a tu salud es infinito, solamente porque no has presentado ninguna dolencia hasta el momento. Existen problemas latentes que pueden tarde o temprano comenzar a atacar. Lo mejor es prevenirlos de las formas que puedas y simplemente vivir con la mayor tranquilidad posible. Al final, todo se resume en que seas verdaderamente feliz sin mayores pretensiones. Para el tema laboral, prevalece firme en tus perceptos morales, aunque los demás en el entorno hagan caso omiso de ello. Recuerda que no puedes mentirte a ti mismo o a ti misma y esto es algo que puedes cargar en tu conciencia por el resto de la vida. Durante los próximos días, alguien puede hacerte una solicitud relacionada con una especie de pago con dudosa procedencia y fuera de cualquier normativa. Esto es algo que no debes permitir bajo ninguna circunstancia y negarte desde el primer momento ya que podría representar para ti alguna clase de investigación o despido inesperado. Al final, todo siempre es descubierto. Procura tener tu mente limpia de cualquier culpabilidad en tu trabajo. Ten la conciencia plena de que haces todo lo posible y todo lo que está en tu alcance para ser mejor, mejor y mejor. Piensa en las prioridades que tienes, siendo tu familia, lo primero en todo momento. Céntrate en hacer las cosas bien, céntrate en hacer las cosas de modo legal. Ojo, no me refiero a que seas ilegal ni mucho menos de que además eres uno de los signos que tiene más cuidado ante esa serie de cosas, pero me refiero a asociarte con gente, que tenga dudosa procedencia y todas estas cosas. Para el tema económico-financiero, no te endeudes por terceros. Aunque tu naturaleza generosa te lleve a no poder negar nada a nadie en particular, no puedes permitirte solicitar préstamos que solo lleguen para beneficiar a otras personas. Recuerda que colocar tu propio dinero en riesgo es algo que no puedes hacer por cuestiones tan elementales como tu propia seguridad económica en el mediano y largo plazo. Recuerda que no estás solo sola y lo mejor es evitar conflictos con tu pareja por temas que pueden evitarse simplemente explicando a la persona que se encuentra solicitándotelo que no cuentas con los recursos para hacer esta clase de transacciones. Siempre es mejor trabajar desde el punto de vista de la estabilidad, donde todos queden conformes y así evites problemas mayores en el futuro. Y para el tema del amor, este es un fantástico día para llevar a tu pareja a un almuerzo fuera, si estás en un país en el que se puede salir, claro. Si no todavía, pues ¿por qué no llevarle el almuerzo a la cama? Permite que conozca sobre todo tu faceta más romántica, tu faceta más cortés, incluso, vamos, que da igual si lo hace un hombre o como si lo hace una mujer, o sea, lo importante es sorprender a la pareja. Lo importante también es potenciar el romanticismo y hacer esas pequeñas cosas que hace mucho tiempo que no hacéis de una forma, pues, mucho más estable. Así que ponle chispa y química a la vida, que es la clave. Si estás soltero-soltera, el amor puede comenzar a crecer incluso en los lugares que menos imaginas. No encierres tus expectativas al respecto en que esto sucederá con la intensidad de las novelas románticas. Muchas veces basta con ligeros momentos de risa entre amigos para descubrir que tendrás, sobre todo, momentos de dulzura, cariño y pretensiones a algo más que la puerta quede bien abierta. Para el tema energético, hoy tus vibraciones se encontrarán relativamente bajas al compararlas con otros momentos de la semana y esto puede tener una justa y conocida razón. Sabes lo que debes hacer para restablecer el equilibrio dentro de ti y lo mejor es que comienzas a partir de este instante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la rapidez en lo que haces, que no es precisamente una de tus características. Hoy tu mente se encontrará más dinámica de lo habitual y esto es algo fantástico para algunas tareas que has estado postergando, principalmente inscribirte en el gimnasio, por ejemplo. En negativo, cuidado con mostrarte predecible en los negocios. Es algo que no puedes permitirte en este día. Recuerda que siempre existen personas que compiten contigo y se encuentran a la expectativa de encontrar fallas en tus estrategias para arrastrarte por completo. Así que, atento o atenta a esto. Y en cuanto a lo que también tienes que tener cuidado es que tienes una enorme cantidad de conocidos en todos los ámbitos de la vida. Aunque esto te haga sentir popular, no deberías dejarte llevar demasiado por este pensamiento. Concéntrate en fortalecer mucho más las relaciones con tus verdaderos amigos, sobre todo ahora cuando podrías pensar en rechazar a uno por la compañía de terceros. Para el tema de los estudiantes, algún profesor o profesora puede mostrarse particularmente estresante para ti hoy, por lo que deberías tomar las situaciones con calma. Piensa que el tutor está haciendo todo lo que puede o todo lo que sabe. Y más ahora que encima probablemente lo tenga que hacer desde internet y cada uno en su casa. Que eso tiene que ser. La verdad es que no nos ponemos muchas veces en el lugar del maestro o la maestra, pero ahora deben de estar de los nervios, los pobrecitos. Así que respira tranquilamente, piensa en que todo va a salir bien. Céntrate en tus estudios porque al fin y al cabo el profesor o la profesora llegan hasta un punto, pero el resto lo tienes que aprender tú. Así que, oye, potencia eso. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Te sientes súper bien, con una energía fantástica y con muchas ganas de prosperar. Segundo lugar, con personas del signo de Aries. Tienes fuerza también, energía y mucha simpatía, mucho sentido del humor, por cierto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Te sientes con una conexión muy firme, muy fuerte y con muchas ganas también de hacer cosas distintas, que se muevan, que se movilicen. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Géminis, un par de cositas. Primero, que el canal ha alcanzado los 800.000 suscriptores. Oh my god. O sea, es increíble que estéis aquí, que forméis parte de esta gran familia de luz, gran familia cósmica. Muchísimas gracias por formar parte de ella. Y por otra parte, que como todos los jueves, aunque yo te lo estoy contando en viernes, hemos subido dos nuevas lecciones a nuestro curso privado de tarot y a nuestro curso privado también de astrología. Ya sabes, en nuestra área de miembros accediendo a la página web www.gabinetedeluz.com. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!